Y gracias por continuar junto a nosotros y queremos contarles que la aplicación de movilidad compartida Cabify se moderniza, presenta nueva versión de aplicación y alianza estratégica. Y para ampliarnos los detalles de estas innovaciones, pues me acompaña esta noche Daniel Arevalo, Control Manager de Cabify. Bienvenido a En Boga, Daniel, un gusto tenerte, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Muy bien, Daniel, queremos que nos cuentes y como lo habíamos mencionado hace un momento, sé que han actualizado su aplicación, ¿qué cambios han realizado? Realizamos la actualización de la aplicación hace aproximadamente dos meses y sabes que realmente han sido muy, muy buenos los avances que hemos tenido. Creo que te puedo decir que el más importante es los predestinos, es decir... ¿Qué significa? Básicamente cuando tú usas muchas veces Cabify, tiene un algoritmo que te lee cuáles son los lugares más frecuentes que tú sueles ir. Entonces, si un viernes a las seis de la tarde tú estás acostumbrado a ir al cine, la primera opción que te va a salir el viernes a las seis de la tarde es al cine que tú frecuentas ir. O si de lunes a viernes tú vas a las ocho de la mañana a tu trabajo, te va a salir tu trabajo como preferencia o al gimnasio después del trabajo. Entonces, eso en términos de ahorro, de tiempo, de uso del app, es de mucho tiempo valioso que te economiza la aplicación. Claro, te ahorran. Y para los que aún no utilizamos Cabify, ¿cuál es el plus ante la competencia? Sin duda, yo creo que el servicio. El servicio nos destaca muchísimo en Cabify. Creo que la entrada a la competencia, un año después que nosotros hayamos entrado, dice mucho, somos pioneros del mercado. Y la entrada a la competencia nos ha ayudado a consolidarnos como el servicio de mejor calidad. Sin duda, en términos de servicio y seguridad de la aplicación, vale la pena mencionar que toda la selección de conductores lo hacemos dentro de casa, versus la competencia que no tiene ningún filtro de seguridad, solo te descargas el app de conductor y eres al día siguiente un conductor, versus nosotros que hacemos examen psicométrico, psicotécnico, entrevistas, para saber qué conductor es el más apto para que trabaje, sea socio conductor de Cabify. Muy bien. Y bueno, ustedes también brindan servicios solo en Guayaquil y Quito. ¿Tienen planes de ampliación? Por ahora no, Quito y Guayaquil son mercados enormes. Realmente, si tú me preguntas, no sé cuál es nuestro techo todavía, porque tenemos un mercado muy, muy grande para seguir creciendo. Entonces, por ahora tenemos estas dos ciudades que nos vamos a fianzar y el mercado es enorme todavía para seguir creciendo en Quito y Guayaquil. Qué bueno. Y tengo en mis apuntas que también han realizado una alianza con Latam Paz. ¿Cuál es el objetivo de la misma? Sí, Latam Paz fue nuestra última y más nueva alianza con Cabify. Básicamente, nosotros creemos mucho en aliados que compartan los mismos valores con nosotros. En este caso es una aerolínea que viajas versus viajar en kilómetros. Entonces, ¿en qué consiste la alianza? Cuando tú te descargas la aplicación y eres un nuevo usuario e ingresas tu número de Latam Paz, tú vas a tener automáticamente 600 millas. Ah, perfecto. Es un gran beneficio. Y además, todos los usuarios ya existentes y nuevos usuarios entras en un concurso que se acaba el 2 de mayo y van a haber tres ganadores de 10 mil millas cada uno. Entonces, básicamente, tú acumulas millas por cada kilómetro que tú andas en Cabify, tú acumulas una milla en Latam Paz. Ay, qué bueno. Buena noticia. Y, bueno, ¿a quién va dirigido este beneficio? Este beneficio va cuando tú te descargas la aplicación y eres un nuevo usuario, las 600 millas es solo para nuevos usuarios. El sorteo de las 10 mil millas es para todos los usuarios. Excelente. Entonces, a descargarse la aplicación de Cabify, quienes aún no la tenemos. Muchísimas gracias, Daniel, por estar con nosotros y contarnos estos beneficios y estas novedades que presenta la aplicación Cabify.